Música ¿Qué onda amigos? Soy AmigazoRogart, una vez más aquí con ustedes en este bonito canal de YouTube Como pueden ver aquí en mi fondo ya, restablecido chingón, ordenadito, limpiecito, ya le hizo atrapado y todo chingón a toda madre gente Pues bueno el día de hoy vengo contento la verdad, también vengo de bobón como pueden ver estoy sentado Estoy en chinga todo el día así que no me juzguen voy a grabar estos dos videos seguiditos así Tirando huevas sentaditos y molestando a nadie se está dando vueltas aquí para acá ¿ok? Así que de una vez sobre aviso no hay engaño putos Pero bueno gente más que nada el motivo de este video es contarles mi experiencia comprando en la tienda online de Camite ¿no? Camite.com En el video y abajo en la descripción les dejo el link como tal Este video no es patrocinado por nadie pinches putos Este... Patrociname colores, patrociname pero bueno No yo no, ya saben que yo soy fanático del cómic en general Tanto Marvel, DC, Vertigo, Black Label Pero también me gusta mucho el contenido que están publicando las distintas editoriales independientes mexicanas Ya sea Panini o Camite en este caso del que vamos a hablar ¿no? Hace mucho que no compraba cosas de Camite la verdad es que se me... Se me dificultaba mucho darle seguimiento a las series por cuestiones económicas Yo lo que estaba comprando de esos güeyes me acuerdo que era pues la serie de Power Rangers Tanto la de Power Rangers Pink como la normal Tenía ganas de comprar varios títulos como algunos mangas como Dead Man in Wonderland Este... algunos cómics acá Sin City, Skull Pilgrim Pero... Pero afortunadamente por eso el buen fin me cayó cierta lanita Gracias a Diosito Padre, al Rogar de la suerte más que nada gracias a él Así que dije bueno pues voy a cumplir el caprichito Estaban en oferta creo que estaban... no me acuerdo si era... El 50% el 20% Tenían su... su porcentaje de descuento ¿no? Estaba bien, estaba bien Aunque lamentablemente por cuestiones de la editorial Tuvieron que subirle de precios a títulos atrasados ¿no? Digamos que un cómic antes costaba 30 pesos Y ahorita lo tuvieron que subir a 50 pesos Algunos de 50 pesos lo subieron a 100 pesos y así ¿no? Ellos dijeron esta nota con anticipación previa en sus redes sociales Se entiende únicamente era para pues Back y sus títulos atrasados Porque si realmente se comprende que tengan que mantener los gastos de... Este... para mantener las licencias pues ¿no? Solventar los gastos para mantener las licencias Rogar pendejo ¿no? Este... aún así dije pues no importa no me voy a molestar por eso Estaban en descuento así que me van a salir más o menos en el precio original que habían salido Y dije ching su madre me voy a dar el lujito Pues resulta que me meto a la página de Camite.com Y la verdad es que tiene una muy buena organización de la página Ahorita van a estar viendo imágenes de esto Van a ver que tiene pues distintas secciones Tanto de manga como de cómics Los divide por género Y a la vez esos géneros los divide ahí por títulos Para que ya no tengas necesidad de estar buscando exhaustivamente Ya tienen enlaces para que vayas directamente a los títulos más importantes de estos cómics Y bueno La condición para tener el envío gratis Porque saben que yo soy bien pinche codo para pagar envío Era de que gastara 600 pesos en total Y dije pues bueno No se me hace tan caro ¿no? O sea al fin y al cabo son muchas cosas Digo ok vale la pena vale la pena vale la pena Entonces este aquí ya Les tengo lo que me llegó No pude grabar este video antes por cuestiones de la escuela Mi plan era grabarlo pues básicamente El día en que me llegaron las cosas Pero se me complicaron ¿no? Digamos que yo lo pedí el día 20 Que bueno el lunes El primer lunes que inició el buen fin Y me trajeron mi producto fácil un miércoles O sea no se tardaron mucho realmente Miércoles o jueves por ahí Pero se me hizo muy rápido el procedimiento Y me lo trajeron por FedEx Ahí pasó algo muy cagado Yo había pedido también otras cosas de juguetrón Había pedido dos figuras De hecho No miren pues de hecho aquí está una Todavía no la he abierto Había pedido Había pedido mi Spider-Man De seis brazos Junto con otra pieza Que no me acuerdo cual era Así el Velocity Suit Spider-Man ¿No? Igual ambas compañías Me iban a enviar todo en FedEx Y justamente Llegaban el mismo día Y me dieron los dos paquetitos Aunque fueran de Empresas diferentes Eso estuvo muy cagado Pero bueno Camite te lo envía en esta cajita Pues sí correntona Donde básicamente Sí te ponen la caja Tus datos Tu nombre completo Igual en el costado Me pusieron el nombre Para que no hubiera pedo En la etiquetita de FedEx Además pusieron un poquito Más detallado Entre qué calle se encuentra Mi Mi bella cajita Y lo que me gustó Esto ya no sé si es Pero de camita O sean pues ya Cuestiones del embalaje De FedEx Es de que los cómics Vienen acomodaditos Así bien bonito Tienen O sea están así Ordenaditos todos Pero tienen esas dos Capitas de cartón Para que justamente Se protejan bien Esto es algo que la verdad Se me pareció Muy cool Se me pareció Muy ingenioso Se me hizo Pues dije Ah bueno Está segurita mi venta Mi compra Bueno pedí Básicamente De todos los títulos Que me faltaban De los Power Rangers Creo que me faltaban Desde el 3 Y son como 10 títulos No me acuerdo Y aparte pedí Pues para complementar El envío Una serie que me dio Me llamaba la atención Que era de Bueno originalmente Editorial Cinescope Que ya saben Que son esto Esta editorial Que le encanta Hacer cómics De viejas chichonas Algo que también Me gustó mucho De la página Es de que Kamita es una De las editoriales Que se caracterizan Más porque tienen Un chingo Un chingo De portadas variantes De sus cómics Y no solo eso Que las tienen disponibles Para todo el público Sin problemas O sea es algo Muy padre Porque lamentablemente Como pasa en otras editoriales Como en Televisa Bueno que es Smash Smash Este El nombre oficial Ahí si sacan portadas variantes Pero Es un relajo Conseguir la que quieres Este No se distribuyen Todas las portadas En todos los puntos de venta A veces te tienes que conformar Con la fea Etcétera ¿No? Pero aquí en la tienda En línea Si te da la chanza De elegir la portada Que sea la Que más te convenga a ti La que más quieras Yo realmente De los cómics De Power Rangers Que pedí Casi todas las dejé igual Y solo cambié Como las Como tres De los últimos cómics ¿No? Igual creo que La de esta De la vampirita Esta de Evangelos Inversos de Écola Que es el otro cómic La otra serie que compré Ahí si le cambié Dos que tres ¿No? Pero bueno Aquí está todo mi pedido Lo mejor ¿Cuántos cómics son? Son A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Son veinte cómics Por seiscientos pesos Estuvo bien Les repito Que estos cómics Ya actualmente Subieron de precio Originalmente Estaban pasaditos De los Que se lanzaban Como en los treinta pesos Y ahorita Y ahorita ya están En los cincuenta Aquí ya De hecho se ve que tienen El nuevo etiquetado O sea Sobre la bolsita Que ya tenían Sobrepuesta A los cómics Le pusieron aquí El etiquetado De hecho aquí se ve La impresión original Tiene otro piezo Por ejemplo este Este de Van Helsing Versus Dracula Número uno Costaba Treinta y cinco pesos Y ahorita ya está En los cuarenta y nueve pesos Si le subieron un poquito Pero bueno Vamos a ver Son cincuenta pesos Por seiscientos pesos Son como doce cómics Más o menos ¿No? Si Cincuenta entre Seiscientos ¿No? Si si estoy viendo Estoy tan pendejo Para hacer cuentas Si En fin Pero de todos modos Les dije Yo me quería dar El gustito Me importaba un carajo Lo que tuviera que gastar Aunque no hubiera Realmente Rebaja significativa Por lo del aumento De precio Dije chinga su madre Me voy a dar el gustito Pues total No es como que los cómics Sean canasta básica ¿No? Uno tiene que Que hacer sacrificios De dinero a veces ¿No? Entonces les digo Me llegaron aproximadamente En tres días Fue la serie completa De Van Helsing vs Drácula Creo que esta es portada variante Por ejemplo O sea Es tapa de que te dejen Elegir la portada Eso incluso En las camitiendas En los puntos de venta Físicos Eso te lo han Te lo han permitido hacer Y eso es algo Que me encanta realmente Porque Pues si O sea Hay cositas Hay portadas Que se ven Para el gusto De uno Más chidas Que otras Las otras series Que compré Bueno Fueron los cuatro números Que me faltaban De Power Rangers De Power Rangers Pink Son No Los seis números No Si los cinco números Que me faltaban Porque yo me faltaban Porque yo ya había comprado El primero Pero no le había dado Seguimiento a la serie Así que son Del dos al seis Igual Chingoncísimo Y de los Power Rangers De la serie convencional Del número tres Al número doce ¿No? Todos estos Como pueden ver Vienen selladitos O sea Editorial Camite Respeta eso De No te dan Producto maltratado Al contrario Todos vienen Con su bolsita Protectora Está Súper chingón Eso Entonces mi recomendación Para los que sean fanáticos De los títulos De Camite O si no saben Cuáles son los títulos Que vende Camite Pues vayan a su tienda En línea Tienen todo disponible Tienen hasta los productos Que De primera edición O sea A veces se llegan A agotar Claro que sí Pero les surten rápido Igual en las camitiendas O en los puntos de venta Físicos oficiales Tienen muy buenos productos Ahí Por ejemplo Estos güeyes Son los que venden Los cómics de The Walking Dead Venden Invincible Los cómics de las tortugas Ninja Ah también Ellos distribuyen Todo lo que sea El Valiant Universe Que ahorita está como que pausado Mangas como Godhead Dead Man in Wonderland ¿Cómo se llama? Helsink Sí tienen muchos títulos Muy interesantes La verdad Mande Voy Dame 5 Pero bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver este video Por favor Si a ustedes les llaman la atención Los títulos de esta editorial Pues vayan Chequen su paginita Les digo Son 600 pesos Como max Como tope mínimo Para tener el envío gratis Y bueno Ustedes revísenlo ahí ¿No? Muchas gracias por ver este video Amite Patrocíname culero Nada es cierto Es un gustazo para mi Coleccionar sus productos Pero bueno Sin más que decir Muchas gracias por ver este video Suscríbanse Cuídense Y bye Chau 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 ¡Gracias!